Con apenas un año de experiencia como lanzador, Jesús Gilberto Vargas se ha convertido en uno de los atletas sonorenses que promete buenos resultados para la próxima Olimpiada Nacional de la especialidad. Listo para competir en el lanzamiento de disco y bala, el originario de Santana pretende ir al Nacional y conquistar el podio. Pues estamos preparándonos para próximas competencias y pues mayormente preparándonos para la Olimpiada Nacional. Queremos ir a buscar un buen resultado, queremos ir por el oro nacional y pues entrenando fuerte, juro, para lograr nuestras metas. Conforme pasa el tiempo, Jesús Gilberto ha adquirido madurez deportiva y sus tropiezos los canaliza como enseñanzas para el futuro. Pues siempre me he quedado con un pequeño sabor amargo. El año pasado me fue muy mal en la Olimpiada, iba arranqueado quinto y quedé hasta el octavo, pero de las malas experiencias se aprende. Entonces queremos superar eso que nos pasó el año pasado y este año con todo. Entrenando con los mejores prospectos de la Fuerza Sonora, este lanzador toma todo lo bueno de cada uno de sus compañeros y entrenadores, buscando superar las expectativas. Pues con la marca voy quinto y cuarto, aunque no fue mi mejor marca en el regional, pero no me preocupo. Yo sé que en la Olimpiada es cuando tenemos que sacarnos espinita. Entrenando con los mejores prospectos de la Fuerza Sonora, este lanzador toma todo lo bueno de cada uno de sus compañeros y entrenadores, buscando superar las expectativas. Pues con la marca voy quinto y cuarto, aunque no fue mi mejor marca en el regional, pero no me preocupo. Yo sé que en la Olimpiada es cuando tenemos que sacarnos espinita. En dado caso de obtener un primero o segundo lugar en la Olimpiada Nacional, Jesús Gilberto podría representar a México en próximos compromisos internacionales. Pues primeramente ser campeón nacional y después intentar buscar marcas internacionales. Este año hay para primero y segundo un centroamericano, entonces estamos buscando ese objetivo. Si acaso llegará a dar la marca para el mundial, que va a ser en Oregon en julio, pero lo primordial, lo primordial es el nacional de este año. Este lanzador de 18 años dejó Santana para dedicarse de lleno al lanzamiento de disco y bala. Ahora vive en la Villa de Alto Rendimiento, estudia en el CECITES Manga y recurre a sus padres para que le den apoyo a través de la distancia, extrañando siempre a sus hermanas que también son deportistas. Pues muchos consejos, la verdad, motivacionales. Fue mi primer entrenador, entonces él es el que me saca adelante, me da muchos consejos, me ayuda mucho cuando yo estoy en depresión. Me ayuda a enfocarme, a focalizarme y sobre todo el apoyo de parte de mi papá y de mi mamá. Pues una gran experiencia, sobre todo mucho compañerismo, te enseña mucho sobre el respeto hacia las demás personas. Y pues siempre es raro, no siempre extrañas tu casa, pero sabes que vale la pena. Cualquiera pudiera pensar que Gilberto tiene una gran trayectoria como lanzador, pero en realidad se dedicó varios años a la halterofilia, deporte que dejó debido a las lesiones. Enamorado ahora del lanzamiento, confía que está en buenas manos para llegar lejos en esta aún nueva aventura. Pues empecé en el levantamiento de pesas, satisfactoriamente tengo cinco platas nacionales, pero pues por lesiones y decisión mía de cambiarme al atletismo. Sí fue difícil, ¿no? Al principio, pero siempre uno se adapta y la verdad me gusta mucho mi deporte. Ah, pues siempre es muy importante el colectivo y la verdad siempre estamos uno hacia el otro echándonos forras, dándonos consejos y algo nos salió mal decirnos. Y la relación con mi entrenador es muy buena, es nuestro amigo, entrenador, confidente, entonces es un muy buen ambiente entre todos nosotros. Buscando dar lo mejor por Sonora, este deportista sueña con lanzar y llegar cada vez más lejos. Con imágenes de Martín Aguilar, Informa para Capital Deportiva, Ariadna Ibarra.